Bueno, les cuento que sí tendré acompañante y es nada más y nada menos que la señorita Lediagnes Bello. Ella es una de las ganadoras de la contienda pasada. Que se escucharon los aplausos para esta hermosísima morena, quien también tuvo el grato placer de representar a mi maravilloso estado súper en la categoría glas. ¿Cómo estás, Lediagnes? Bien, Andreina. Muy buenas noches, amigos y amigos. Es un placer para mí estar esta noche acá con todos ustedes. Gracias, Andreina. Una mujer talentosísima y bellísima como tú. Quiero agradecer, dándole las gracias a la organización Planet Venezuela por brindarme el apoyo durante todo este tiempo, por permitirme crecer a nivel personal y profesional. Muchas gracias, de verdad. Y es momento de recibir a los chicos, los participantes que están optando por la banda, por la bufanda, perdón, de Mr. Planet Venezuela 2016 en su último define. Así que se escuchan los aplausos para que estos chicos sigan dando lo mejor de sí y así conocer quién será el próximo ganador. Ok. Recibimos al participante Apure. Fuerte el aplauso para él, por favor. Luis Carmona. Luis Carmona. Luis Carmona. Luis Carmona. Recibimos al participante número dos, Bolívar. Alejandro Fernández. ¡Carabobo! ¡Gonzalo Cubín! Y ahora recibimos al participante del Distrito Caminal. ¡Que se escuchen los aplausos para Distrito Caminal! Y ahora el representante del Estado, Guarico. Guarico se trajo toda la barra. ¡Gonzalo Cubín! ¡Gonzalo Cubín! ¡Gonzalo Cubín! ¡Gonzalo Cubín! ¡Gonzalo Cubín! Recibimos al participante del Estado, Lara. ¡Fuerte los aplausos para Lara, por favor! ¡Gonzalo Cubín! ¡Gonzalo Cubín! ¡Gonzalo Cubín! ¡Gonzalo Cubín! ¡Gonzalo Cubín! Y ahora recibimos al participante del Estado, Monagas. ¡Gonzalo Cubín! ¡Gonzalo Cubín! ¡Fuerte los aplausos para Monagas, por favor! ¡Gonzalo Cubín! con el participante de Nueva Esparta fuertes los aplausos para Nueva Esparta seguidamente de Yara Cuy y para final y para finalizar este grupo de la categoría Petit recibimos al estado Zulia fuerte el aplauso para todos ellos por favor y es momento de recibir a los representantes de la categoría Mister del estado Barinas Jorge Rodríguez que se escuchen los aplausos para Jorge señores es momento de recibir al representante del distrito capital él es Gabriel Gabriel Márquez representando al estado cuarico llega José Ortega tenemos al representante del estado Miranda él es Luis Vázquez representando al estado Monagas llega Jorber Mariano Marcano Marcano perdón ¿Dónde están los aplausos de Monagas? Continuamos con Nueva Esparta y él es Alberto González y él es Alberto González para cerrar el grupo de aspirantes de la categoría Mister recibimos al representante del estado Tachira y él es Joseph Quintana y ahora recibimos a todos los aspirantes en la categoría Petit y categoría Mister del Mister Planet Venezuela 2016 adelante chicos que se escuchen los aplausos para todos estos chicos ¿quién de ellos será el ganador de esta noche? por la categoría Petit quizás será Apure o Bolívar Carabobo Distrito Capital Guarico Lara Mérida Monagas Nueva Esparta Yaracuy Zulia Zulia y en la categoría Mister ¿dónde están las barras de Barinas Distrito Capital Guarico Miranda Monagas Nueva Esparta Táchira Allí los tienen señores en su último desfile de esta noche chicos los despedimos del escenario con un fuerte aplauso que se escuchen todas estas barras porque ya los chicos han realizado su trabajo una vez más fuerte el aplauso para todos ellos que sin duda alguna se han desempeñado excelente durante toda esta noche suscríbete y y la y Gracias por ver el video.